Eres tú la luz para mis ojos Yo era lo más grande para ti Listo a complacerte los antojos Porque tú eres lo más grande para mí Pero yo te fallé En una noche con dos tragos Te fallé Y ahora tú sientes que Todo esto ha sido en vano Por una noche en vano Ay no, corazón Escúchame Atiéndeme Porque yo Solo fui Ladrón por una noche Por una tentación Y eso me duele Yo no quise lastimarte Daría lo que fuera Porque me perdones Entiendo que no quieras perdonarme Que no quieras una explicación Yo no he sido bueno Para rogarte Hoy tengo un motivo Una razón Porque yo Te fallé En una noche con dos tragos Te fallé Y ahora tú Y ahora tú Sientes que Todo esto ha sido en vano Por una noche en vano Por una noche en vano Por una noche en vano Daría lo que fuera Porque me perdones Porque me perdones Perdóname Quiero recuperarte Con todas las fuerzas De mi ser Decirle que abra Que soy yo Mauro Castillo Mauro Castillo Ay no Corazón Escúchame Atiéndeme Porque yo Solo fui Ladrón Por una noche Por una tentación Y eso Me duele Yo no quise lastimarte Daría lo que fuera Porque me perdones Y eso Y yo